Mi nombre es Diego Fernando Osorto, estudio en el Centro Escolar Salvador Castillo, hago sexto grado A y le agradezco a Dios de darme esta oportunidad de ser alcalde y a mis compañeros que me han elegido para ser alcalde. Bueno, el mensaje que le mandaría yo a él es arreglar las calles, orden y aseo en todos los mercados de Usulután. Otra cosa sería que aumentara la seguridad en todo el municipio, como aumentar los agentes del CAN. Mi primera obra que haría sería orden y aseo en todos los mercados. Mi otra obra sería arreglar las calles de todo Usulután. Bueno, practicar mucho deporte, ya que mente sana y cuerpo sano podríamos actuar de una forma positivamente. Sería que todos los jóvenes pusieran más atención, como estudiaran más los jóvenes, practiquen deporte, etc. Bueno, lo primero sería aumentar la seguridad. Aumentar la seguridad en todo el municipio de Usulután. Bueno, yo le mandaría el valor de la unidad, porque con el valor de la unidad uno hace la fuerza y podríamos seguir adelante. Agradecerle a todo el pueblo usuluteco, que gracias a Dios me ha dado esta oportunidad de elegirme a mí de ser alcalde. Bueno, sería que la juventud practicara mucho deporte, porque mente sana y cuerpo sano se puede actuar de una forma muy positivamente. Y les digo a la juventud que el valor de la unidad hace la fuerza y así podríamos seguir adelante.